Bueno, nosotros nos estamos preparando para el regreso a clases del 30 de agosto, no del 9 de agosto. Y bueno, cuando hablamos de una tercera ola y se pone en duda el regreso a clases, nosotros lo que decimos es, nos estamos preparando, vamos a hacer todo. Bueno, el presidente de la república ha expresado su firme voluntad de un regreso a clases impostergable y nosotros nos estamos preparando, pero dejemos que llegue el momento para que veamos las condiciones de salud que hay en nuestro estado de Puebla. Gracias. Gracias.